De la América, señores y señores, anuncio oficial confirmado, Rodolfo Cota e Iván Rodríguez ya se encuentran en Cuapa, ya se encuentran precisamente en Cuapa, son los primeros refuerzos en llegar a la institución del conjunto de las Águilas de la América, obviamente que todo el mundo está enojado, obviamente que todo el mundo está alardeando con el tema, porque dicen ok, está bien, pero como es posible que lleguen este tipo de jugadores, tomando en cuenta que queremos el bicampeonato, de qué sirve o por qué llega Iván Rodríguez y por qué está llegando Rodolfo Cota a la institución, qué situación tan desagradable, mencionan algunos en su mayoría, todos están diciendo, sabes que esto no está muy bien que digamos, la situación no es tan buena, pero bueno, no importa brothers, ya aquí no pasa absolutamente nada, lo sentimos mucho, y digo lo sentimos mucho porque la verdad es que no esperaban este tipo de contrataciones, y miren, yo les voy a decir una cosa con relación a esto, y es que lo de Santiago Baños en este tipo de negociaciones, me recuerda a los jugadores que comenzaban a traer de Pits Group, al tal Madrigal, a tal Medina, este tipo de fichajes, y dice uno, la máquina, pues no manches, qué tipo de jugadores están y el tipo de refuerzos van a estar llegando a la América, qué situación tan desagradable y tan deplorable, el hecho de traer a un jugador como Osuna, como Madrigal, como este Medina, no, 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 no se puede creer, y el tema de Iván Rodríguez, pues pinta para lo mismo, lo de Rodolfo Cota es entendible, porque pues obviamente que al no tener un partido, Oscar Jiménez, pues no se va a encontrar, y pues la verdad, sí, muy mal, muy mal plan, esperemos que esta sea la banca, sí, ojalá y que esta sea la banca, aunque yo insisto, para poder tener un tri campeonato, tú tienes que ir por lo mejor, tienes que ir, tienes que ir por lo mejor de lo mejor, así, así te cueste en caro, tú tienes que ir por lo mejor, para buscar el tricampeonato, ojalá y no, esto, lo del bicampeonato, no solamente haya sido para taparle la boca a los aficionados, que una vez criticaron fuertemente a Santiago Baños, ojalá y no sea así, ojalá y que la directiva del conjunto de las Águilas de la América, en verdad, comiencen a traer refuerzos, porque lo de Iván Rodríguez, eso no está, la afición no está feliz, los aficionados no están contentos, la afición no está contenta con eso, pueden ustedes estar contentos, pueden algunos decir, ah no, que hermosos fichajes y todo lo que tú quieras, pero no, los aficionados dicen, en algunos dicen, oye, no manches, que asco de refuerzos, o sea, como es posible que esto esté llegando a la América, esté sucediendo, no, entonces, algunos tienen la idea de que la América va a vender la mitad del equipo, y van a comprar otra mitad, pero la otra mitad que viene, es, son refuerzos de pésima calidad, tipo de lo que compran las chivas, tipo más o menos de lo que compran las chivas rayadas del Guadalajara, nada más, creo que, por eso les digo, creo, al parecer, vienen tiempos malos otra vez, esperemos que nos equivoquemos, esperemos que nos equivoquemos. Una teoría que la verdad no es mucho del agrado de algunos, y es que mencionan, dicen algunos, ahora que Miguel Herrera no tiene chamba, no vaya a ser que Santiago Baños comience a traer jugadores que no funcionen en la América, es una teoría conspirativa que hay, no vaya a ser que la directiva del conjunto de las águilas de la América, su cuchara, precisamente su cuchara, que Héctor González Iñárritu sea el que tome decisiones, ojalá, y que él tome precisamente decisiones importantes, ¿sale? Pero la teoría conspirativa dice, a ver, Miguel Herrera no tiene chamba, Miguel Herrera tiene que regresar al fútbol, a la elite del fútbol mexicano, Miguel Herrera es el que nos puede ayudar a seguir creciendo en la selección mexicana, pero no va a llegar ahorita a la selección mexicana, si no está en algún equipo de elite. A ver, ¿qué podemos hacer? Fácil, vender la mitad de los jugadores que tenemos hoy en día, órale, rúmbele a la Burger King, los campeones, adiós, que se vayan, y después comenzar a traer otro tipo de refuerzos que no sean de calidad como los que hemos estado trayendo. Así, de esta manera, André Yardín va a tener un equipo mediático, bueno, un equipo que no funciona, de medio pelo, y corremos a André Yardín porque el equipo no va a estar pasándola bien, y contratamos a Miguel Herrera para que regrese al fútbol mexicano. Esto es precisamente el tema de los refuerzos. Por eso es que según dicen que van a llegar este tipo de refuerzos malos. Por eso yo les digo, ojalá y esta calidad de jugadores lleguen solamente para, pues, no sé, para banca, ¿no? Para sparring, nada más. Porque no, no, no es lo que el América está acostumbrado ahorita. Y yo lo siento mucho por Santiago Baños porque lo van a reventar en las redes sociales, y de hecho, yo creo que ya incluso la están reventando, ¿no? Y miren, es que el América tiene precisamente la fórmula en sus manos para que esta institución o para que este equipo sea de época, para que este equipo sea de época, que este equipo sea un equipo que trascienda, que levante, que crezca. Parece ser que estamos viendo lo mismo de aquella época o de aquel campeonato del 2018 cuando todo, la mayoría de los jugadores se fueron. Guido Rodríguez, Mateus Uribe, Marchesin, Diego Lainez, este... ¿Quién más? ¿Quién más se fue? Edson Álvarez, Cecilio Domínguez. O sea, tal parece que esto está volviendo a suceder. Llegan las figuras y ¡pum! Se acabó el corrido, ¿no? Entonces, creo que sí están... parece ser que esto no es muy bueno. Y no sé, no sé. No sé si esto tiene que ver con el hecho de que el Grupo Pachuca haya firmado con Televisa. No entiendo muy bien. Lo de Rodolfo Cota, les digo, hasta cierto punto es de pensarse. Hasta cierto punto es bueno. Hasta cierto punto es una oportunidad. Sí, ojalá esta sea una buena contratación. Porque pues ya vemos ahorita lo de este... Lo de Luis... Lo de Luis Vallagol. Eh... Y no. Oye, hay que entender. Se va Julián Quiñones. Se fue Cabecita Rodríguez. Y uno dice... Oye, no manches, carnal. O sea, mínimo piensa... Piensa en otro tipo de jugador. No manches. O sea, mínimo piensa en otros futbolistas. O sea, ¿cómo es posible que estés pensando en esto? No, 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 no. Esto no está muy bien. Esto no está bien dentro del equipo de las Águilas. No está bien. Ya están ahí en Coapa. Van a hacer exámenes médicos. Eh... Van a analizar muy bien. Espero... Esperemos que José Iván Rodríguez no pase los exámenes médicos, ¿no? Otro troncazo... Que se va a hacer tonto en el equipo. Eh... Lo de Cota está bien. Pero lo de Rodríguez no. Eh... Miren, yo de Rodríguez... Preferiría darle confianza... A Naveda. Facilito. Facilito. ¿Sí? Facilito. Es otro Madrigal 2.0. En serio. O sea, para eso tienes este... Híjole, mano. Les digo, ojalá y que esto nada más sea que... Ey, por ahorita, tranquilos. Todavía no terminamos. Apenas vamos a iniciar. Estos solamente son bancas. Son jugadores que van a ser... Que van a funcionar de sparring. Tranquilos. Ojalá. Ojalá. Y sea así, eh. ¡Vamos!